Bueno, vamos con un videito chiquito. Como yo nunca voy a cambiar, vamos a grabar una de estas locuras, ¿ok? Vamos a quitarme esto de acá, me quito mis... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahí vamos. Hay un video, entonces. Hay un video. Hay un video. Hay un video. El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Uno de esos videos que tienen que ver con mi rutina de vida. Más que con mi filosofía de vida, con mi rutina de vida. Mierda. Cuando tu enemigo ejecuta en contra, uno termina pensando que tiene un buen camino recorrido. Y que está todo bien, y que le va a salir todo bien, y que el perjudicado vas a ser tú. Y es cierto. Aquí no se puede tomar en... Bueno, sí se puede tomar en lata, pero... Yo prefiero cuidarme, prefiero traer un vasito. Para no meterte en problemas con la policía. It's okay, it's okay, man. It's okay. Oh, 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 be careful, be careful. Be careful. There we go. No, it's okay, man. Nunca te va a querer todo el mundo. Nunca te va a querer todo el mundo. Y está bien. La vida es así, loco. Siempre va a haber gente que va a querer, no solamente derribarte a ti, sino que derribar a tu familia, ¿ok? Son cosas que lo tuyo y lo de tu familia les jode. Y entonces te quieren destruir, ¿ok? Pero algo que yo comprobé, desde muy jovencito me di cuenta el tema de la envidia. La envidia es lo que lleva a que una persona te quiera destruir, ¿ok? Cuando una persona te quiere destruir, no se trata de hacer simplemente un mal comentario a propósito de ti o de tu familia. Esta persona hurde un plan, ¿ok? Hurde un plan que finalmente va a ejecutar y por eso es peligroso o peligrosa. La persona más peligrosa que yo enfrenté en mi vida fue una mujer. Cosa curiosa, no fue un marrón, fue una mujer. Para que una persona te haga daño, tiene que tener la intención de lastimarte, ¿ok? Cuando te lastima, tiene que estar pensando o en derruir tu estructura personal, tu Dasein. Sería Martin Heidegger, filósofo alemán. Been on time. Lamentablemente yo leí ese libro en inglés, lo tendría que haber leído en castellano, lo leí en inglés. Es un libro muy grande, muy grueso, enorme. Anyway. Esta persona... Está pensando en liquidarte. Esta persona está pensando en destituir, destituir todos los postulados que tienen que ver con la estructura de tu vida. Tu vida representa una amenaza para esta persona. Tu vida... Tu existencia representa una suerte de menoscabamiento de la existencia de esta persona. Esta persona toma la decisión de liquidarte, ¿ok? Al tomar la decisión de liquidarte, lo que está haciendo es entendiendo que tu existencia... Que tu existencia le es contraria a sus intereses personales, ¿ok? Cuando una persona ya tomó la decisión de liquidarte, lo más probable es que esgrima un plan, un plan que tenga como derrotero principal hacerte desaparecer, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo 55 años, los cumplí, no sé, hace una semana, semana y media, a comienzos de diciembre. Y algo que he aprendido durante los últimos, diría, 35 años, es que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Yo vi a mucha gente, a mucha gente, a hacer cosas muy feas, muy feas, muy feas. Yo decía, puta madre, la zafaron. ¿Y cómo la hicieron? ¿Y cómo hicieron tanto daño? ¿Y cómo la zafaron? No, no, no la zafaron, no. La zafaron por un tiempito, macho. Las cosas les empezaron a salir bien. Y parecía que lo que habían hecho en contra de determinadas personas se justificaba, se justificaba. ¿Ok? La persona que te quiere hacer daño, encuentra una justificación en la ejecución de ese daño, ¿ok? Que participa contra ti, ¿ok? Está interrumpiendo tu derecho irrestricto a ser libre, ¿ok? A existir. Entonces justifica, justifica hacerte daño porque eso la convalida, le convalida como una persona que ha tomado una decisión en aras de sus intereses personales y que a partir de ahí su vida va a mejorar, va a prosperar, ¿ok? Entonces, su decisión es certera. Y empieza a realizar su vida de manera que entienda que haberte liquidado fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida. Ahora bien, aquí empiezan a compensar los problemas. La vida no es infinita, la vida es eterna, loco. Yo creo en el Dios judeo cristiano, ¿ok? Independientemente de que no acepto su invitación al paraíso, porque no la acepto, no la acepto, ya la he discutido con el Señor, yo no la acepto. La vida es eterna. Y la vida se rige a partir de determinados postulados. Miren las venganzas, dice Jehová, yo pagaré Romanos 12, 19, ¿ok? A lo largo de 35 años, desde que era un adolescente o una persona ingresando a la edad adulta, me he dado cuenta que todas las personas que me trataron o me hicieron daño, la terminaron pagando. ¿Cómo es que la terminaron pagando? Primero, son gente que me deseó lo peor, me deseó lo peor. Yo siempre fui acusado como hijito de papá, siempre fui acusado como hijito de papá. Mis viejos, por una razón X, a los 18 años me regalan un Alfa Romeo. Anyway, problema de mi familia, aquí no importa. En aquel entonces era una cosa muy loca tener un Alfa Romeo en el Perú, imagínense ustedes en Lima. Era una cosa muy loca, a los 18 años era algo muy loco, ¿ok? Problema de mis viejos, loco, problema de mi familia. Eso trajo como consecuencia, en medio de gente, todo gente que podía, gente muy pudiente, gente con muchas posibilidades, gente que gobernaba el país. Eso terminaba siendo un agravio, porque claro, sus padres eran más timoratos, más reservados. Cuando mi hijo termine el segundo, tercer año, le voy a regalar un Toyotita, para que siga cursando la facultad y termine Economía, Derecho, y entonces era lo más discreto. Y está bien, mis viejos me regalaron un Alfa Romeo, qué mierda. Problema de mi familia, loco, problema de mi familia. Esto trajo consigo una suerte de odios, una cosa espectacular, que yo viví de manera silenciosa, me fui dando cuenta, quiénes eran la gente que me tenían cariño, quiénes eran la gente que decían tenerme cariño, y en realidad no me tenían cariño, no me tenían afecto. Quiénes eran mis amigos, quiénes no eran mis amigos. Y puedo recordar hasta nombres, pero prefiero no nombrarlos, pero recuerdo, recuerdo gente que empezó a surgir, y con el paso de los años me fui dando cuenta que en realidad era gente que en realidad no me quería. Pero cuando fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que en realidad que la gente te aprecia o no te aprecia, no importa, lo que importa es tu éxito, loco. ¿Qué mierda hagas tú de tu vida? ¿Qué mierda hagas tú de tu vida? ¿Qué mierda hagas tú de tu vida? Eso es lo que finalmente importa. Porque lo que diga la gente o no diga la gente, ¡qué mierda! ¿Qué mierda? ¿Qué me importa, loco? Pero una cosa que sí descubrí en todo este tiempo, es que el que la hace la paga. Y empezaron las llamadas telefónicas, los e-mails, ya estábamos en la área del internet, el e-mail, e-mail 93, 94, la internet 95, 96. Y empezaron a llegar las primeras noticias. Fulano de tal la cagó, ¡qué bueno! ¡Buenísimo! Iba cayendo uno. Sonaba el teléfono. Fulano de tal la cagó, ¡qué bueno! ¡Buenísimo! Caí el segundo. Recibí un e-mail, ¡fulano de tal la cagó! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Caí el tercero. Y así fueron cayendo muchos, ¡loco! Yo me fui dando cuenta que finalmente, toda esta gente que alguna vez me deseó lo peor, se fue yendo a la mierda, ¡loco! Completamente a la mierda. Completamente a la mierda. Y yo dije, se lo merecen, no sé, ¿quién soy yo? Yo no soy Dios para discriminar si se lo merecen o no se lo merecen. Lo cierto es que se les acabó, no se les acabó todo, pero se les fue acabando todo. Esta gente que tiene, ojo, ¿eh? Tiene y siempre tienen una posibilidad de recuperarse. Pero lo que más les jode a la gente, lo que más les jode a la gente, esa gente que decía, miren, miren esa familia. Le regalo un Alfa Romeo al hijo al cumplir 18 años. ¿Qué le espera? No, macho, yo recuerdo las cosas que decías. No solamente tú, tu papá y tu mamá, loco, tus padres, hablando mierda de mi familia. Yo lo recuerdo todo. Pero también recuerdo gente muy buena. Gente muy buena. Toño. No digo su apellido. Toño, el chino. Gente de la puta madre. Chepe también. Gente de la puta madre. Gente de la puta madre. Que independientemente. Isóceles. ¿Cómo no recordarte, Isóceles? Loco, cuánto te extraño, Isóceles. Cuánto te extraño, loco. En la carrera política que estoy a punto de iniciar, yo te necesito, Isóceles, si me estás escuchando. Lo último que supe de ti es que estabas en Londres. Isóceles. Lo que recuerdo de ti es que eras un muro de aplomo que me daba seguridad, loco. Éramos muy jovencitos. Muy jovencitos. Y ahí estabas tú, macho. Ahí estabas tú. De la puta madre de tu amistad. De la puta madre de tu amistad. No sé qué pasó después, loco. Anyway. Pero lo que descubrí con el paso del tiempo es que el que la hace la paga, loco. Mi viejo siempre me dice, mi viejo tiene 81 años, lamentablemente tiene una diabetes type 2 galopante, que lo está liquidando, lo está liquidando, lo está liquidando. Un hombre con una vida exitosísima, de la puta madre. La vida de mi viejo es exitosísima, loco. Pero lo está liquidando una diabetes que lo está matando, 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 matando. Hace un par de años, hace 2018, 2019, casi le amputan las dos piernas, es una cosa, pero en fin, no les digo más. Pero siempre me dice Miguelito, todo se paga en esta vida. Todo se paga en esta vida. Y es así, loco. Y es así. Y es así. Toda esta gente que me criticaba. Mira lo que es. Mírenle un Alfa Romeo. Un Alfa Romeo. Viajando por Europa. Viajando por todo Estados Unidos. Hoy tengo pretensiones políticas, loco. Hoy quiero el puesto más alto, macho. Cómo te jode. Cómo te jode. Cómo te jode. Verme vigente. Jugándome picaditos. Jugándome picaditos de fútbol. Jugándome partidos de tenis. Te jode. Te jode mucho, loco. Yo sé que te jode. Buscando el cargo más alto, loco. Porque sé que estoy muy por encima de todos estos que se están presentando. Qué vergüenza. Ninguno tiene una visión. Una visión de país. Me da pena, me da gasto. Me da pena porque el Perú tiene que elegir entre el menos malo. Lástima. Entre el menos malo. Elegir entre el menos malo. Elegir entre el menos malo. Hugo, Javier, ¿por qué no haces un video a propósito? De lo que acabo de mencionar. Un país que tiene que elegir entre el menos malo. Chegué tarde, loco. No me pude anotar. No pude formar el partido. No pude ni siquiera viajar a Lima. Yo estoy muy por encima de todos estos zapatos que se están presentando. Muy por encima. Yo tengo un verdadero conocimiento de relaciones internacionales, ciencias políticas, visión internacional, visión de management. Me estoy inscribiendo en el MBA de la Universidad de Purdue. Una de las 25 mejores facultades de Estados Unidos. Creo que es lo mejor para mí mientras voy regresando al Perú. Tengo que regresar al Perú para iniciar una carrera política. Porque veo que no hay talento. No hay gente que tenga capacidad. No los veo. Que no tienen talento, loco. No tienen talento. Si tuvieran talento se bajaría la tercera parte del salario, loco. Para que todos tengamos cierta paridad en el Perú. Bueno, digo el Perú, yo vivo. Estoy en la Florida, obviamente. No puedo hablar de Perú. Tengo que regresar, no me queda otra. El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Y si estás pensando en cobrártela, no te olvides. El que va a cobrar, después eres tú. Porque así, así pases. Así le pases la factura a un fulano. Tú eres el siguiente. No te olvides de eso. Tú siempre eres el siguiente. Dios se encargó de darles a todos, a todos, lo que les corresponde. Dios no es ningún tarado, loco. Dios la tuvo muy clara. Muy clara. A todos, a todos les da lo que se merece. Se me acabó la cerveza, se me acabó el video. Yo soy Miguel, desde South Detroit. Aquí regreso con otro video. La venganza, el que la hace, la paga, loco. El que la hace, la paga, macho.